Bueno, entonces ahora sí, con la cortina correspondiente, estamos con el señor Rodolfo Rivarola. ¿Cómo andas, Rodolfo? ¿Qué tal, Matías? Gracias por la invitación. Bueno, hacemos entonces la presentación formal y oficial. Rodolfo es actualmente profesor del IAES Business School, Universidad Austral, y también ha sido decano de esta casa de estudios. ¿Durante cuánto tiempo? Seis años. Seis años y hasta hace poco, ¿no? Hasta diciembre del año pasado. Bueno, entonces, con ese rol siempre fue profesor. ¿Hace cuántos años sos profesor? 27 años. Toda la vida. La mitad. Muy bien, muy bien. Y profesor, que te has especializado y por eso te convocamos en liderazgo. ¿Arrancaste en liderazgo? ¿Te fuiste incursionando ahí? Empecé como psicólogo en temas de equipos, desafíos de carrera, motivaciones, etcétera. Y ahora más liderazgo, conflictos, coaching. Exactamente. Vamos a pasar el aviso. Hay un programa en el IAES que se llama Liderazgo, Conflicto y Coraje, ¿no? Que es, recomendamos, acá liderado por Rodolfo. Pero bueno, el tema de hoy, Rodolfo, liderazgo, como decía en la introducción, uno de los temas que más hemos conversado. Y para ayudaros a entender, en la previa hablábamos que hay algo que lo vincula con cómo las personas se relacionan con una empresa, ¿no? Es decir, cuando uno dice, bueno, ¿por qué una persona trabaja donde trabaja? ¿Cuáles son los factores y cómo juega el liderazgo ahí, no? Bien. Sí, las personas nos vinculamos con los proyectos, con las empresas, con las organizaciones, por varias razones. Para hacerlo muy, muy simplificado, hay todo un tema, evidentemente, material, económico, hay un tema de desarrollo, de crecimiento, hay un tema de propósito también. Hoy en día, en los últimos años, las generaciones más jóvenes se han vinculado mucho más con el tema del propósito. ¿Por qué lo hago? ¿No en el sentido? ¿Para qué? ¿Para qué? Exactamente. Y, pero todo esto se vehiculiza en concreto con quien es la autoridad del equipo, o sea, mi jefa, mi jefe, a quien reporto, porque la organización es muy grande y la verdad es que lo clave es a quien le reporto. Por eso se dice muchas veces que uno renuncia al jefe, ¿no? Totalmente. Renuncia a la empresa, ¿quién es la empresa? Bueno, el jefe, el que tenés adelante todos los días. El jefe, la jefa, al final termina siendo quien vehiculiza lo más importante en el vínculo con la organización. Los pares también, es cierto, el equipo, el tipo de proyecto, pero muchas veces cómo es la relación con el jefe termina siendo lo más importante. Y en esa línea, ¿qué rol hoy entonces tienen aquellos que lideran en una empresa para vincular y generar, vale la redundancia, un vínculo? Un engagement. Un engagement, un vínculo fuerte con los trabajadores y una empresa. Bueno, lo que pasa es que hoy, yo lo distingo como en dos, hay toda una parte que tradicionalmente es toda la gestión de personas que hace la persona que está en el rol de autoridad, que muchas veces tiene que ver con dar orden, dar claridad, dar guía, es lo que se espera y la gente cuando vos estás en ese rol y satisfacés esas necesidades, te autoriza que lo sigas haciendo. Entonces es un vínculo creciente, lo que pasa es que eso es para lo conocido. Hoy en día la complejidad de los problemas que enfrentamos, la volatilidad de los desafíos, el cambio vertiginoso, todo eso hace que conozcamos menos las respuestas. Entonces la persona que está en el lugar de la autoridad necesita liderar y liderar es incómodo para la gente. Acá ya introducimos un tema y me gustaría que nos ayudes a entender como buen profe que una cosa es liderar y otra cosa es la autoridad ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? La autoridad es la que tenés, que te da una posición, te la da la gente que te reporta, pero también te la da quien te contrata, te la dan los clientes, es como una autorización para cumplir un servicio. Bien. Este que tiene que ver con el orden, la guía, etcétera. Objetivos para que estás. Exactamente. El liderazgo es un verbo, es una actividad y tiene que ver con frustrar expectativas, tiene que ver con movilizar para que ese equipo genere las competencias para resolver los problemas que hasta hoy no los puede resolver. Ahora cuando uno habla de liderazgo o liderar, ya me estoy mareando, pero digamos, vamos con liderar, uno puede suponer que tiene que ver con ayudar a que el otro haga las cosas más fáciles. Vos lo que me estás diciendo con esto de frustrar, de alguna manera me estás diciendo no. Liberar es tal vez lo opuesto a esto de ayudar. ¿Estoy bien? Sí, porque es desafiar, es movilizar, es enfrentar a la gente con el desafío que hasta hoy no podemos resolver. Por ejemplo, en una empresa, en estos tiempos vemos mucho los recortes presupuestarios. Entonces hay escasez y hay conflicto en el equipo. Entonces nadie quiere ceder. Entonces... Hay que bajar el presupuesto, ¿quién baja? Decimos. Exactamente. Entonces se le pide a la autoridad, bueno, vos decidilo. Vos sos el que sabe, vos decidilo. Y en realidad es una respuesta que tiene que dar el equipo. Entonces el jefe tiene que gestionar el conflicto en sus reportes para llegar a una mejor solución. O sea, vos lo que decís es, el jefe no tiene que dar esa respuesta que sería, digamos, entre comillas, la cómoda. Decinos qué tenemos que hacer. Exacto. Y se tiene que dar vuelta y decirle a su equipo, resuélvalo. Exactamente. Yo me quedo a resolverlo, pero lo tenemos que resolver juntos porque después vamos a tener que convivir con esta solución. Ahora, ese proceso de decirle a mi equipo, háganlo, bueno, a veces fluye, a veces no. Bueno, requiere armar un ambiente contenedor que tiene que ver con por qué somos un equipo, qué nos une, cuáles son los valores compartidos, cierta historia de haber llevado adelante proyectos desafiantes, haber atravesado crisis. Todo eso hace al ambiente contenedor. Creo que estamos en el momento justo para hacer una analogía, un ejemplo que me gusta, porque Rodolfo nos acompaña hace varios años, una vez por año, cada dos, nos visita. En el último año no, porque estabas con más trabajo por ser decano, pero que tiene que ver con hacer esta comparación entre liderar y hacer un plato de comida. ¿Podemos hacerlo o no? Sí, sí, sí. A ver, en realidad, un guiso requiere una olla. La olla sería el ambiente contenedor. La empresa, sería la empresa. No, porque puede ser en un equipo. O sea, todas estas cosas que generan confianza arman un ambiente contenedor. La olla, tenemos la olla. Los ingredientes son las personas, ¿no? Entonces, tenés zanahoria, tenés papa, hay agua, hay condimentos. Carne. Carne. Batata. Batata. Sí. ¿Usted es mollano? ¿Qué le gusta hacer? ¿Papa, batata o zanahoria? Batata no. Bueno, la gente son los ingredientes. Sí. Y la tensión del conflicto es el fuego. Entonces, si vos no ponés fuego, no se cocina. Entonces, tiene que haber un conflicto. Pero el conflicto puede ser productivo. Al principio, los ingredientes se empiezan a ablandar con el calor, empiezan a soltar parte de su esencia, se empiezan a enriquecer con lo de los demás, pero tampoco puede ir la temperatura tan alta que se maten. Se quema todo. Tiene que haber una tensión productiva o un calor durante un tiempo. Entonces, al final termina un rico guiso con los ingredientes enriquecidos entre sí y sale algo. mejor. Entonces, ¿el rol del líder sería manejar la temperatura de ese guiso? En parte, sí. Lo que pasa es que el líder está adentro. La autoridad, me gusta decir a mí. La autoridad. Está adentro, también se cocina. Porque si no, la gente dice, ah, vos no armás el lío y te quedás afuera. No, no, yo me quedo adentro. Pero no pidan que yo los ordene, los cuide. Porque tenemos que crecer en competencias para poder resolver estos desafíos que tenemos entre manos. Estamos hablando con Rodolfo Rivarola del IAE Business School, profesor de liderazgo. Entonces, podemos resumir entendiendo que liderar tiene que ver con esto, con frustrar y con generar tensión y conflicto. No está mal eso. A mí me gusta frustrar con sentido. Frustrar con sentido. Que valga la pena, pero la frustración es porque no tenemos a mano la respuesta. Bien. Te llevo un segundo, Rodolfo, al mundo del trabajo post-pandemia. Y desde la lupa del liderazgo y de todo lo que vos sabés, ¿cómo juega el liderazgo en algunas situaciones que tenemos hoy en día? Por ejemplo, el trabajo en la oficina, el trabajo en casa, ¿ha cambiado eso el rol del liderazgo, lo que implica? Y lo difícil, lo difícil es que ahora vos no ves mucho tiempo de tu semana a la gente. Entonces, el liderazgo tiene mucho que ver con la confianza. La autoridad también tiene que ver con la confianza. Entonces, vos al no ver a la gente porque trabaja en su casa o porque vos estás en tu casa, hace que tengas que desarrollar otras formas, ya sea vía trabajo remoto, teléfono, etcétera, para poder tener las conversaciones que hacen falta. Bien. ¿Y qué pasa con el tema del desempeño también? Cuando vos tenías este jefe que evaluaba si una persona hacía bien su tarea porque lo veía. Lo veía que iba tantas horas, lo veía ahí. Ahora, de vuelta, lo tiene parcialmente en la oficina. A veces lo ve, a veces no lo ve. Bueno, ahí hay todo un tema de control y confianza, ¿no? El tema del tiempo, de estar, ya ha dejado de ser en un montón de tipos de trabajo la medida o el indicador de performance. No está asociado el tiempo. Pero bueno, evidentemente hay que conseguir uno nuevo. ¿Y cuál sería el nuevo? Y mucho se habla de gestión por resultados, de gestión por procesos. ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuál es el aprendizaje que vas generando para conseguir los resultados? Entonces, el tiempo todavía no tiene algún reemplazo perfecto. Entonces, muchos han vuelto atrás a querer controlar, a querer comandar, a querer usar el tiempo como medida. Y bueno, si el tipo de trabajo tuyo, porque es más operativo, tiene más que ver con eso, y bueno, por ahí tiene un fundamento. Pero hoy en día que hay muchísimo más de trabajo deliberativo, de trabajo que vos podés hacer en forma independiente, que no necesitas estar presente. Y bueno, requiere que las personas que están en posiciones de jefaturas o de gerencias, se hagan cargo de otra forma de generar confianza. Bien, y la última, cortitas, hablando de los líderes con Rodolfo Rivarola. ¿El jefe tiene que controlar, o sea, liderar sinónimo de control o no? A ver, para mí no, porque, digamos, jefe debería ser sinónimo de confianza. Bien. Pero bueno, tampoco podés ser naif cuando no aparecen los resultados, cuando la gente no está. De alguna manera te tenés que hacer de la información. Pero yo creo que perfectamente en una conversación difícil vos podés mostrar, espejar los resultados y preguntar, pedir explicaciones. Bien, y la última, en esto de conversación difícil, ¿se puede liberar 100% virtual o esa conversación difícil hay que hacerla en un momento cara a cara, presencial? A ver, hay dos respuestas. Cuando no tuvimos alternativa, lo pudimos hacer en forma remota. Durante ocho meses en Argentina y en muchos lugares del mundo se pudo, lo cual no es que es imposible. Pero claramente la cercanía, el contacto, el verte, me parece que es distinto. Y a veces, en lo remoto, vos no sabés el contexto en el que está. Si la otra persona está con su cónyuge, está con niños, está con alguien que lo está escuchando, o vos. Entonces, eso me parece que también, digamos, se reduce mucho cuando es presencial. O sea que reformulo, como dicen los abogados, si yo tengo la posibilidad y tengo que hacer una conversación difícil, mejor la hago presencial. Sí. Bien. Bueno, vamos a seguir conversando en un ratito, después de escuchar un poquito de música con Rodolfo Rivarola, que los está acompañando en la tarde de hoy para hablar sobre liderazgo y, bueno, cómo adaptarlo a la nueva realidad del mundo del trabajo. Ahí está. Se van The Killers con Human. Human con recursos, me dice Moyano. Qué desutil. Pero se lo voy a enganchar también porque el invitado, que es Rodolfo Rivarola, nos ayuda. Porque el tema, ¿cómo dice? Dice Are we human? Are we human or are we dancers. ¿Somos humanos o somos marionetas? Marionetas, exactamente. ¿Y qué somos en el trabajo? ¿Somos humanos o somos marionetas? Ah, humanos. Humanos sobre todo. Así que este tema que se va a The Killers, Human, hace más que sentido. Bueno, hablamos con Rodolfo Rivarola, profesor del día de Business School hace 27 años. Y la pregunta que nos gusta hacer, no escuchaste el programa, así que te va a sorprender, es, ¿realmente cuál fue tu primer trabajo? El primero. Cadete. Cadete. Cadete en dónde? Cadete en un estudio de abogados. Allá, ¿en qué provincia? En Neuquén. En Neuquén. Y nos gusta porque rara vez tiene que ver con lo que uno termina haciendo. Pero la pregunta que te queremos hacer y cobra más sentido es, de ese trabajo que hiciste allá hace tiempo, ¿cómo llamaba el estudio de abogados? El estudio de mi viejo. Bueno, un clásico, ¿no? Arrancar, vas a arrancar haciendo cadete de abajo. ¿Qué fue lo que aprendiste de ese trabajo que hoy, diría 30, 40 años después, te sirve todavía? A recordar bien a dónde llevaba las cosas que tenía que llevar. ¿Hoy tenés que llevar cosas a varios lugares? No, hoy no. Que me sirva hoy el valor de la palabra, te diría. De hecho, terminó mal, porque yo llevé un sobre a un lugar y mi viejo me dijo, no, lo llevaste mal. Y yo lo había llevado a donde lo tenía que llevar. Al final, encontré unos meses, me echó. ¿Pero te equivocaste vos? ¿Estaba vivo? No, yo había estado bien y después encontré el papel en donde decía mal la dirección. O sea, lo llevé a un juzgado equivocado, un piso equivocado. O sea, estaba mal anotado, pero... Sí, pero yo perdí el trabajo por eso. Bueno, o sea que aprendiste algo importante. Sí, sí, sí. Bueno, hicimos ese recordatorio. Rodolfo, el liderazgo, la autoridad, la pandemia nos lleva a una situación donde pasamos por momentos muy duros. Y a veces lo que estuvo sobre la mesa fue esto de vivir para trabajar o trabajar para vivir. Esa dicotomía real, falsa, hay algo de juego de palabras, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, yo creo que hoy en día los que podemos buscamos que con esto del propósito, que tenga un sentido, que nuestro trabajo se entienda bien, como que es vida, ¿no? A veces hay un mal entendimiento de que el trabajo está mal, no está bueno, es cansador, somos marionetas, nos manejan, no podemos usar nuestras cualidades, nuestra libertad. Entonces, esta idea de que trabajo para vivir, es decir, me dejo un montón de mi tiempo en algo que no me nutre, que no me hace bien, pero que me sostiene económicamente para poder hacer vivir, que es lo que a mí me gusta. A mí me gusta equilibrarlo, porque me parece que son muchas horas que le dedicamos al trabajo y tenemos una posibilidad de impactar en la gente, desarrollarnos nosotros, no solamente impactar en la gente con la que trabajamos, sino en los productos, los servicios que damos. Me parece que el trabajo tiene muchísimo valor agregado para la sociedad, para esto de lo humano. Bien, algunas cortitas que tienen que ver también con el liderar y cómo ha evolucionado el tiempo. Creo que claramente hay un quiebre con lo que es antes del COVID, antes de la pandemia, también lo que es ahora. Vos venís estudiando el tema hace mucho tiempo. Si podría hacerte algún tipo de comparación rápida, ¿no? Sabemos que a veces los análisis son más largos, pero digo, hoy, ¿cómo encuentra...? Porque hoy pienso que mucha gente tiene que conducir o liderar y a veces siente que es un desafío y que es complejo. Digo, ¿cuál es la situación respecto al pasado? Hoy es más difícil que era antes. ¿Por qué? Porque los problemas son más complejos, entonces no hay alguien que sepa cómo hacerlo. Entonces vos tenés que, digamos, lo bueno es que vos dependés mucho más de la gente. Lo difícil es que a la gente le gusta que vos tome la responsabilidad y de alguna manera le digas qué es lo que tiene que hacer. Ahora, yo creo que hoy tenemos que incluir mucho más, incluir las respuestas, pero también es la responsabilidad de la gente. Entonces eso es más difícil y bueno, el tipo de desafíos es más complejo, más rápido, más cambiante y todo eso hace que una persona, digamos, las expectativas que están puestas en las personas vértices de las organizaciones, en los presidentes, en los directores de... De empresas. De equipos deportivos, sí, de equipos deportivos. Son tan grandes. Es imposible satisfacer todo eso. ¿Son excesivas pensás? Totalmente, totalmente. Y esto me hace pensar a que a veces los dirigidos, no sé si estoy diciendo bien, o ya los liderados ya, acá con el profesor hay que tener cuidado, a veces no quieren ocupar ese lugar, ¿no? Porque vos decís, hay que hacerlos partes, vengan, son parte de la solución y a veces, imagino que incapacidad, a veces comodidad, a veces temores, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema también generacional, ¿no? Mi generación quizás fuimos educados con bastante rigor, con bastantes límites, quizás excesivos, y entonces nos hemos acostumbrado a ponerle menos límites a las generaciones que vinieron después y entonces no están acostumbrados a veces a los límites, entonces por ahí no se quieren hacer cargo, ¿no? A mí me parece que, digamos, los deberes y los derechos vienen juntos. Entonces, bueno, si vos querés ser parte de la solución, te tenés que incluir. Tiene obligaciones. Exactamente. Bien, una cortita, ahora te hago un pequeño ping-pong, ya terminamos bien el vuelo de regreso con la señora Gisela Larsen y el señor Santiago Pondesica. Un lugar común, ¿no? El líder, eso decías, el foco puesto excesivo y arriba. ¿Siempre un líder es carismático? ¿Tiene onda? ¿Inspira? ¿O puede haber un gran líder que tiene un perfil distinto? A mí no me gusta la palabra líder. Para mí hay que matar la palabra líder. Hay que hablar del verbo de liderar. ¿Qué nombre le ponemos a esa persona que está arriba? Claro. Y para mí es la autoridad. Autoridad. Lo que pasa es que hoy la autoridad está asociada con autoritarismo y no gusta, pero el concepto es autoridad. Matamos líder, el que está arriba, el que ejerce la autoridad, ¿esa persona tiene que inspirar, tiene que ser carismático o puede tener un rol distinto? No, hay un montón de cualidades, no va a tener todas. Carisma yo lo asocio con un don. Entonces, hay distintas personas que tienen distintos carismos. Entonces, algunos son más sociables y hay otros que tienen otros dones. Son más responsables porque quizás son más callados y saben hacer mejores preguntas, saben escuchar, saben distribuir responsabilidades. O sea, hay un montón de dones que puede tener la persona que está en el lugar de la autoridad. Pero el carismático generalmente tiene una cualidad seductora que muchas veces se asocia con la manipulación. Entonces, ojo con los líderes carismáticos. Entonces, matamos la palabra líder y no matamos pero le ponemos una impasa diciendo no necesariamente el carismático y el seductor es el mejor líder. No, no. Voy en contra del carismático. Perfecto. Y la última, ya nos queda un minuto. Estamos con Rodolfo Rivarola, decíamos, actual profesor del día de Business School y decano por mucho tiempo, casi seis años, conduciendo esa prestigiosa escuela de negocios. Resumamos. El rol número uno de un líder, y pensémoslo no solo en una empresa, en una organización, lleguémoslo a un equipo de fútbol, lleguémoslo a una familia, digo, lleguémoslo a un grupo de... Construir confianza. Construir confianza. Y la pregunta obvia, ¿cómo se construye confianza? Hablando de los temas difíciles, incluyendo, dando participación. También sabiendo sobre temas. No es que el líder no puede saber nada. Pero me parece que eso es lo fundamental. ¿Y hay que dar preguntas o respuestas? Mejor hacer preguntas que dar respuestas. ¿Preguntas más difíciles que dar respuestas? Es mejor preguntar, porque preguntar muestra que... A ver, si no sabés, tenés que preguntar. Muestra que sos humilde, que incorporás, que incluís, que das lugar. A ver, si vos tenés todas las respuestas. Bueno, si las sabés, como lo puede ser un cirujano, como lo puede ser, digamos, un pediatra o alguien que necesita darte una respuesta, me parece bien darla. Pero generalmente, cuando estás en roles de autoridad, hay muchas preguntas que no saben las respuestas. Pero un líder no tiene todas las respuestas. No. Jamás. No, es difícil. Desconfíen del que tenga todas las respuestas. Me gustó. Así que yo no sé. Por la duda no sé, porque no tengo la respuesta. Lo que sí sé es que se nos acabó el tiempo de Humanos con Recursos en la tarde de hoy, hablando de liderazgo con Rodolfo Rivarola del Día de Business School. Aquellos que se quedaron con ganas de más, pueden, nos invitamos a este curso de... Liderazgo, conflicto y coraje. Bien, ahí lo pueden buscar en la página web y seguramente pase una experiencia que siempre la gente pasa por ahí, termina, termina de una manera distinta, no movilizada. No sé qué hacen, pero algo le hacen, ¿no? A ver si te animas. Bueno, si me invitan voy. Gracias Rodolfo por la visita y nosotros nos veremos la semana que viene aquí en Humanos con Recursos. Chau.